Gente, gracias, gracias a todos ustedes por su sintonía, como siempre, que estamos dándole duro, como Dios manda, como tiene que ser. ¿Cómo estamos? Felicidades, gracias, un abrazo. ¿Qué tal la pasaron en estos días de pelea? ¿Qué tal lo han estado compartiendo? A ver qué tal lo han estado disfrutando. Quiero saber para seguir andándole, para seguir dándole duro a la vida, para seguir compartiendo, señoras y señores, y para asegurarnos que estamos con todos ustedes. Eso es lo más importante en este crecimiento, en este momento. Esto es lo más importante, mientras seguimos dándole duro a esto, compartiendo, disfrutando. A ver, aquí está mejor. Pasándola bien. Un likecito, un love. Suscríbanse, por favor, que seguimos creciendo. A ver, acaba de coronarse hace unos días, vamos a recordar esto, acaba de coronarse hace unos días, hace unos días, hace unas horas, días pero horas, un nuevo campeón en la misma división que el Canelo. Es el cubano William Scull. Y yo lo que me pregunto aquí con ustedes, porque un par de meses vamos a tener otro título indiscutible, el de Fury con Usi. Fury retando a Usi en la revancha, después de la derrota de hace unos meses. Entonces, venimos también de unos días de tener campeón unificado, fíjense qué cosa, campeón unificado, Kichen, gracias por estar aquí, campeón unificado en 175 libras, que es Arthur Beterbiev. Entonces, yo lo que digo es, quiero preguntar y analizar aquí con ustedes. Lo quiero analizar como Dios manda, queremos analizarlo de verdad, como Dios manda. A ver, le interesa al Canelo ser campeón indiscutible. Él no ha hablado públicamente, me parece a mí. Después de dejar vacante el título, él no ha hablado, me parece a mí, públicamente de eso. Pero, evidentemente, los hechos hablan muchas veces más que las palabras. En este caso, creo que lo que demostró Canelo es que él no se iba, no iba a hacer esa defensa obligatoria con Skull. Y se quedó con tres títulos, con tres títulos se siente bien, no tiene ningún problema con eso, todo lo contrario, y va batallando. Entonces, yo lo que quiero es que los hechos hablen más que las palabras en este caso. Y en este caso, lo que podemos decir es que Canelo no le vio ningún sentido económico y de evento a pelear con Skull, hacer una defensa obligatoria con Skull. Hay algo que no se le puede criticar a Canelo, me parece a mí, y es que él ha dicho lo que va a hacer en este caso. Él en mayo nos dijo a la prensa, allá en Las Vegas, nos dijo, oye, ya a mí nadie me va a obligar ahora a pelear porque ya me dijeron lo que yo tenía que hacer. Tenía toda la razón, tenía toda la razón, tenía toda, toda la razón en que eso era lo que iba a hacer. No estoy diciendo que sea malo, que sea bueno, que sea lo mejor, lo peor, pero tenía razón, no, al menos tenía razón en que eso es lo que iba a hacer. Nadie le iba a decir a Canelo con quien tenía, nadie lo iba a obligar a Canelo sobre con quien tenía que pelear. Y eso nos da una idea. Primero, que no va a ser obligado Canelo, no va a dejar que nadie lo obligue. Y yo no lo culpo ni lo critico en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Canelo se está yendo del boxeo en cualquier momento. No sabemos cuántas peleas le queden a Saúl Canelo Álvarez. No lo sabemos, no lo sabemos. Y Canelo, después del éxito que acaba de tener, después del éxito que acaba de tener en Las Vegas, en su pelea con Berlanga, él va a seguir buscando ese camino. Él va a seguir buscando ese camino y ese es un camino que tiene mucho sentido a estas alturas de la carrera del Canelo. Y se nos dice algo, alguien que quería o quiere que Canelo pelee con Beravides. Yo quiero que Canelo pelee con Beravides. Se aleja la pelea, para mí prácticamente no se va a dar. Pero todavía uno pensaría que esa es la mejor pelea para Canelo en su división. Ojo, si viene bien, si hay que ver qué es lo que pasa. Un abrazo, Miguel. Sí, claro, pero no todos los títulos tampoco. No son todos los retadores que él tiene que... Acuérdense que al año, si tuviera los títulos, es una defensa obligatoria y las peleas que quieras. Mientras hagas esa defensa obligatoria, nadie te va a obligar. Ninguna organización. Hay que ver la rotación y a quién le toca ahora. Después de que Canelo ganó, hay que ver de los tres organismos a quién le toca. Eso es una parte importante. Importante. Fíjense qué cosa para entenderlo. Yo no culpo a Canelo, se los digo de verdad, que él quiera hacer este tipo de peleas. En lo absoluto. Yo soy de la opinión de que Canelo ya ha peleado con todos los que tenía que pelear. Y que solo se queda ahora Beravides. Pero en un lapso, y lo repito, que a veces parezco un loco. A lo mejor lo soy y no me he dado cuenta. Y Miguel, un abrazón a Miguel Moreno. En un lapso de... Es verdad, es verdad, estuvo tres años. Ahí está la entrevista con el papá de Beravides. Estuvo el del CMB y no lo defendió. Es verdad, eso es cierto. Eso es cierto. Y ahí en la entrevista lo dice el padre de Beravides, don José Beravides, amigo de la casa. Lo que digo yo es lo siguiente. En un lapso de 11 peleas, Canelo peleó dos veces con Triple G Prime, una vez ya con 40 años. Peleó con Vivol. Peleó con Kovalev. Peleó con Jacobs. Y peleó con los tres campeones de las 168 libras. En serio, ¿ustedes creen que a Canelo se le puede culpar y decir que no pelea con los mejores? ¿Ustedes creen en serio que Canelo, después de yo darle a ustedes este dato, Canelo no pelea con los mejores? Porque ahí nos está dando, nos está dando otro, nos está dando otra, otro camino. Y es el camino de que sí ha peleado con muchos campeones. A mí me llama la atención mucho. Y de eso voy a hablar más adelante. Y es la diferencia de trato entre la prensa en inglés y en español de boxeo. La diferencia de trato entre la prensa en inglés y la prensa hispana y mexicana. Yo no siento tanta crítica en la parte sajona, en la parte en inglés, aquí en Estados Unidos. No lo veo así, no lo siento así. Hay críticas, las ha habido y las hay, evidentemente. Pero no siento eso como que está pasando en español, que hay campos totalmente definidos y haga lo que haga. El Canelo, que es el papá de los pollitos en el boxeo, haga lo que haga, van a saltar y van a decir que Canelo no esto, Canelo no lo otro. Yo pienso, sinceramente, y creo que se los he dicho a ustedes varias veces, que Canelo ya puede hacer lo que quiera. Un saludo a José Ureña. Ya puede hacer lo que quiera. Uno lo pone en el contexto que es, por ejemplo, con sus últimos rivales. Canelo no puede ser libra por libra, por encima, y Johnny Fair dice que está de acuerdo. Canelo no puede ser libra por libra, por encima de Usyk, de, en este caso, Beterbiev, de Inouye, e incluso de Crawford. Cuesta más trabajo, ¿no? Porque Crawford, el año pasado, se fajó con, y noqueó a Errol Spence Jr. Se acuerdan ustedes perfectamente. Usyk es campeón indiscutible en peso pesado, le ganó uno que era top 10 libra por libra. E Inouye sigue siendo campeón y viene de otra división. Beterbiev acaba de noquear, acaba de vencer, perdón, a uno que era top 10, que era campeón. En este caso, estamos hablando de Dimitri Vivol. Entonces, creo que con lo que está peleando Canelo, no está para top 5. No está. O está ahí, ahí, borderline. Pero no está por arriba de esos tres, y ahora Beterbiev es cuatro. Probablemente Canelo es el quinto y está por encima de, a ver, está por encima de cualquiera. Está por encima de los que no les he mencionado, ¿no? Está por encima de, eh, de Van Rodríguez. Está por encima de Vivol. Está por encima de Yerbonta Davis. Creo que eso debe tenerse claro. Pero, pero, hay que sentarse y cogerlo con calma. Hay que sentarse y decir, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que pasa. Nico dice que Yerbonta... Yerbonta lo inspiró entre nada. Es verdad. Mira, Yerbonta queremos que pelee con Shakur y no se da. Yerbonta queremos que pelee con Shakur y no se da. Y no se da, desgraciadamente. Desgraciadamente, no se da. ¿Por qué será? No se da. No acaban de... Estuvieron conversando, que si esto, que si lo otro. Pero, al final, no se dio la pelea. Shakur firmó, con Match Unboxing, va a pelear en estas cosas de Riad Season en Arabia Saudita. Entonces, fíjense que eso es lo que hay. En el caso de Canelo, yo creo que la respuesta que podemos tener... Un abrazo, Santiago Torres, a ti y a tu papá, Marcos Damián Torres Mejía. Bendiciones para ustedes allá en México. Un abrazo y gracias por estar aquí. Denme un like, un love y suscríbanse. Vamos. Lo que quiero decir es que Canelo no va a dejarse meter la presión. Si le ha aguantado el pulso al Turki y metió un gran evento de boxeo en Las Vegas ahora en septiembre. Y le ha aguantado sin ningún problema. Le ha aguantado el pulso al Turki. Le ha aguantado el pulso al Turki y ha logrado que eso no descarrile su carrera. Entonces, mi respuesta es, me parece a mí, mi respuesta es sobre ese tema que Canelo no... Su máxima prioridad no es ser indiscutible si tiene que pelear en este caso con el cubano William School. Si no hubiera peleado ya con él, se hubiera puesto de acuerdo y no es el caso. No, se puso de acuerdo, decidió no pelear y vino School y ganó su título. Vino School y ganó su título. Dice Shane, Canelo aceptó pelear con Yedirín y lo elogiaron. ¿Quién lo eligió? Al final eso fue un fracaso. Pero en aquel momento era el mandatorio. Ahí la culpa es de la organización. Dice Nico, ojalá que Loma no se retire. Loma tiene pinta de que se va a retirar, Nico. Loma tiene pinta de que se va a retirar. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes es que los hechos muchas veces hablan más que cualquier palabra. Y en este caso, lo que he hablado en el hecho de Canelo es que no necesariamente lo más importante ahora es ser campeón indiscutible. Con todo y que lo es, Usik. Con todo y que lo es, Inouye. Con todo y que acaba de coronarse hace unos días, Beterbier. Pero no es lo máximo para él. Ya él lo fue y creo que eso no se lo puede quitar nadie, ¿no? Creo que él lo fue y eso no se lo puede quitar nadie. Pero no parece que sea la prioridad para Canelo unificar. No me parece. Porque si no, no hubiera dejado vacante y hubiera cumplido con la FIB, ¿no? No hubiera dejado vacante y hubiera cumplido con la FIB. Eso es todo. Es tan sencillo como eso. Entonces, me preguntas a mí y te digo que no. Me preguntas a mí y te digo que no. Que no es lo más importante porque lo ha demostrado con sus hechos. Con lo que decidió hacer. Eso es lo que me parece a mí. Pero vamos a ver. Vamos a ver con qué responde. Vamos a ver con qué viene Canelo para mayo del 25. Ahora, fíjense qué cosa. Ahora, Canelo se ha quedado sin rivales. Canelo se ha quedado sin rivales en 168 libras. Hay muchas posibilidades de que sea así. Hay muchas posibilidades de que Canelo no tenga rivales en 165. No, Benavides sale de favorito con Skull Chain. Benavides sale de favorito. Y mira que me alegré mucho de Skull porque conozco su trabajo, su humildad, su deseo de ser campeón. Y me alegró mucho en lo personal por él y por su familia. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Ahora, lo que sí quiero que entendamos es que Canelo en 168, Canelo en 168, no tiene rivales. Se ha quedado sin rivales Canelo. Eso es lo que me parece, que se ha quedado sin rivales y creo que hay que ver qué es lo que viene para mayo. Yo les digo a ustedes, sigan dándome corazón y suscribiéndose, síganme aquí. Hay que ver qué es lo que viene para mayo. Porque ya en 168 no está, fíjense, en 168 no está Benavides, no está Morel. Ya le ha ganado a tres, que son Berlanga, Keile Planck y Munguía. ¿Qué le queda a Canelo en 168? ¿Pacheco? ¿Para gran evento? No creo. No, pero Alexander, no estamos hablando de un gran evento. ¿Andrade? ¿Qué Andrade? Andrade está retirado desde que lo retiró. Benavides, por Dios. La paliza que le dio Benavides no se ha recuperado a Andrade. ¿Y en Billy? ¿Es un gran evento para Canelo en Billy? Yo tengo dudas. Yo tengo dudas, de verdad. Señores, entendamos esto y les voy a decir lo que yo pienso. Que no tienen que estar de acuerdo conmigo. Pero entendamos esto, Canelo ya no está para pelear con el que le manden. No es el primero que ha dejado vacante un título. Kraft lo dejó hace poco, el año pasado, por no pelear con Jerome Butenis. Es decir, no piensen que Canelo es el único que deja títulos vacantes. Ussic acaba de dejar el de la FIP y se coronó Dubois cuando peleó con Ergovic. Ahora Dubois le ganó y lo bloqueó a Anthony Jocho. Es decir, no pensemos que es el único que deja vacantes títulos. Pero no veo que haya rivales en 168 para el Canelo. No lo hay. No lo hay. No lo hay, señoras y señores. No lo hay. Dice Junior. Oye, un abrazo. Lorenzo Manzano de California. Bendiciones, señoras y señores. Dale like al video aquí y suscríbete. Dice Nico que Canelo se retirará a los 35. Sería el año que viene. Junior Delgado, Benavides sin Canelo no es nadie. ¿Cómo que no es nadie? George dice, Canelo la imagen del boxeo. Sin duda alguna. Damián, con plan, creo está mejor que cuando peleó con él. Sí, pero no es. Entienda lo que les voy a explicar ahí. Canelo, señoras y señores. Canelo lo que quiere es pelear, hacer grandes eventos, hacer grandes eventos, hacer grandes eventos. Y eso no es con todo el mundo, no es con el que tenga ahora el número uno de una organización. No es así. Es con quien lo ayude a vender la pelea para ganar dinero, para ganar dinero. Entonces, entendamos que no, que está fulano y está en Billy. Canelo le gana en Billy ahora. De verdad. Yo creo que Canelo, más que en Billy en este momento. Más que en Billy, ¿a quién le ha ganado en Billy? Ninguno de las 168 se presta ahora para un gran evento con Canelo. Y el hombre se iba a hacer dos peleas. En la 168, en su división, 168. El 20-25, van a ser dos peleas grandes. No pueden ser dos peleas pequeñas. Van a ser dos peleas grandes. Porque él está para ganar dinero. Él está buscando el billete. Él está buscando el billete. Fervin Ernesto me dice, Canelo le gana hoy a Munguí y a Plank hoy y siempre. Ya les ganó. Y les ganó cómodo. A uno lo que hoy, al otro lo dominó. Alexander, el campeón pelea con los manatorios porque son las reglas. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Pero este campeón es diferente. Este campeón es diferente. Pero ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo totalmente. Te lo he dicho. Lo he dicho aquí. Te lo he dicho aquí varias veces. Varias veces, fíjense. Sin problema ninguno. Pero que mi único problema es que pueda tener los títulos y que los que se han ganado el derecho a retarlo, no peleen. Esa es la parte que a mí me llama más la atención. Esa es la parte que a mí me llama más la atención. Esa es. Fuera de eso. Fuera de eso. Yo les he dicho a ustedes que yo no tengo ningún problema con que Canelo pelee con quien quiera a estas alturas. Freddy, Maidana no le ganó a Floyd. Ni en la primera, ni mucho menos en la segunda. Lo siento. Una pelea apretada no quiere decir que ganó Maidana, hermano mío. George Castellano. No hay rivales para Canelo en su división. No lo hay. No lo hay, señoras y señores. No lo hay. Shane dice. Canelo puede buscar más dinero si le ofrecen una cantidad grande. Aunque Canelo pierda, es capaz de enfrentar. Pero es que con Vetterbiev no necesariamente hay más dinero. ¿Quién dice que con Vetterbiev hay más dinero? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Entendamos que es una pelea, que Canelo está en una pelea contra él mismo a la hora de decidir con quién pelea. A la hora de decidir con quién pelea. Y en 168 libras, Saúl Canelo Álvarez se ha quedado sin rivales. Se ha quedado sin rivales. Jacinto, ¿dónde te cambian las palabras, hermano mío? Se ha quedado sin rivales. Entonces, yo les digo, fíjense qué cosa. Yo les digo que no va a estar fácil. Que no va a estar fácil encontrar un rival a Canelo para vender su evento. Para vender su evento. Saludos, un abrazo a Alberto Gutiérrez. Love you to be. Cuidado con Crawford. Cuidado con Canelo Crawford. Esa puede pasar. Esa puede ser. Esa puede ocurrir. Y puede ocurrir delante de nuestros propios ojos. Y ahí nos volvemos locos. Y no sabemos qué hacer. Y decimos, bueno, y ahora vikingo y esto. A mí me intriga la pelea con Crawford. La que más me gusta es con Benavides. Pero con Crawford me intriga. Quiero por Crawford más que todo. Por Crawford. Y porque es un evento grande. Y un evento grande es bueno siempre para el boxeo. Un evento grande siempre es bueno para el boxeo. Siempre. Señores, y creo yo. Lo he repetido aquí hasta el cansancio. Que a los boxeadores como Canelo que mantienen el negocio vivo. Hay que celebrarles eso. Hay que celebrarles eso. Hay que celebrarles eso. Es lo que me parece a mí. Me parece a mí. Eso es lo que me parece a mí. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Y lo que yo pienso. Pero hay que esperar a ver qué es lo que viene. Hay que esperar qué es lo que viene. Fíjense. Hay que esperar qué es lo que viene para para el 2025. Pero imagínate. De superhuelta no. Para los 168. Tendría que ser un mediano. Se pueden bajar con Germel Charlo. Está difícil de vender. Pero podrían bajarse con esa. Se pueden bajar con Germel Charlo. Pero hay que tener cuidado. Porque creo que esa está más complicada de vender. Más complicada. Y no veo. El mero chingón. Ese es mi hermano. Un abrazo. No veo. De verdad. No veo. Para serles sinceros. Que Canelo le dé la oportunidad a Benavides. No lo veo. De verdad. A Canelo al menos le quedan 12 el próximo año. Pero como le está yendo bien. ¿Cómo está ganando mucho dinero? ¿Cómo está ganando las peleas? A lo mejor le queda hasta el 2026. A lo mejor le queda hasta el 2026. Y nos quedamos aquí tranquilos. Daniel, las peleas no están arregladas, hermano mío. Piensen por un momento en Estados Unidos. Si se enteran. Si se sospechan. Que están arreglando peleas. Que hay dinero por medio. Se arma una debacle. Canelo yo creo que al menos le quedan dos. El 20, 25, mayo y septiembre. Pero porque creo que se va a retirar cuando quiera. Porque no creo que el boxeo vaya a retirar a Canelo. Sino que él se va a retirar cuando quiera. Porque por lo que ha hecho. Y de la manera que sigue mandando en el boxeo. Él decide. Él decide. Ojo. Canelo como me hueve en un caso extraño. De seguir y seguir y seguir. Entrenando a pesar de su edad. A pesar de su dinero. A pesar de que sigue produciendo dinero. Fuera. Fuera. De. El boxeo. Fíjense que cosa. A pesar de eso. Siguen entrenando. Siguen peleando. Siguen haciendo. Sus combates. Entonces. Eso también creo que hay que celebrárselo a Canelo. Elber. Sabe que yo vengo de la radio. ¿No? En la radio somos rápidos en eso. Vinny B. Saludos para ti. Dios mío. Ay. Estos jovencitos que llegan aquí. Te tratan de. Yo no sé. Wilfredo. Un abrazo. Wilfredo. Mi hermanazo. Yo no sé si va a estar. En. Hasta el 20, 26. No lo sé. Vamos a ver. Qué trae el 25. En qué lugar. El boxeo. Le daría tú a Canelo. Creo que un lugar alto. Campeón indiscutible. Campeón en cuatro divisiones. Le ganó a Triple G. Le ganó a Jacobs. Le ganó a los tres campeones. A 168. Le ganó a Kovalev. En 175. Eso tiene un mérito. Para mí. Para mí. Eso tiene un mérito. Daniel. ¿Por qué no quiere pelear con Benavides? Desgraciadamente. 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 Para los que queremos. Esa pelea. No va a pelear con Benavides. Desgraciadamente. Dejándose a un lado. Hay que hacer el otro análisis. Hay que sentarse y decir. Bueno. ¿Y lo otro qué? ¿Y qué hay con Canelín? ¿Con quién va a pelear? ¿Quiénes son los rivales? En 168 libras. Saúl Canelo Álvarez. Se ha quedado sin rivales. Llamen en Billy. Llamen Pacheco. Llamen Osley Iglesias. Que pelea ahora. En noviembre. Al que quieran. Se ha quedado sin rivales. Porque ya no está en ese nivel. Pero olvídense del nivel de Canelo o no. Sino en cómo. En cómo. En cómo pelearía. Fíjense. En cómo pelearía. Con. En Billy. Con Pacheco. Osley Iglesias. Los que sean. Y que sea un gran evento. Es más complicado. Es más complicado. Es muy, muy complicado. Porque. Él está allá para vender grandes eventos. Grandes eventos. El de Berlanga. Fue un grandísimo evento. De un día. Fue un gran evento. Fíjense qué cosa. Esa es la verdad. Fíjense que. Me dice George Castellano. Que Benavides tiene mucha ventaja física. Mientras hagan el peso. Para mí. No hay ningún problema. Mientras hagan el peso. Para mí. No hay ningún problema. No importa el tamaño. Porque el que es muy grande. Fíjense qué cosa. El que es muy grande. Le cuesta más trabajo hacer el peso. Esa es la verdad. El rotundo. El boxeo. Va a ser dinero. Y el manager. El promotor. Que no lo intente. Para sumar. Sus manejados. Creo que estaría faltando a su labor. Sea el que sea. Sea el que sea. Entonces. Entendamos. Que Canelo. Eso es lo que quiere. Y que se ha quedado. A mi entender. Sin rivales. En. La ciento. 68 libras. No le ha aparecido a nadie. No le ha aparecido a nadie. Porque ninguno de esos. Que les mencioné. Están para. Para hacer. Ustedes creen que Canelo en Billy. Y a lo mejor es la que viene. Yo no lo creo. Pero ustedes creen en serio. Que Canelo en Billy. Es un gran evento. Que va a llenar las vegas. En Billy es muy desconocido. Para la gente fuera del boxeo. Muy desconocido. Claro que Convera Vida. Es el más grande. Sin duda alguna. No Freddy. Freddy no. No. El Pimble no le ganó a Yerbonta. Yerbonta ganó apretado. Pero el Pimble no le ganó a Yerbonta. Como no le ganó a Rayo. Y aquí se defiende al Pimble. Y se aprecia. Lo que trae al boxeo. Pero no le ganó a Yerbonta. Y no le ganó a Rayo. Esa es la verdad. No le ganó a Yerbonta. Y no le ganó al Rayo. Para nada. Y fue apretada. La de Yerbonta. Con Pimble. Pero ganó a Yerbonta. Ganó a Yerbonta. Ganó a Yerbonta. Lo que pasa es que Yerbonta. Tiene acostumbrado. A noquear gente. Y noquear gente. Y noquear gente. Que cuando no lo hace. De momento nos volvemos locos. De momento nos volvemos locos. ¿Y de qué manera? De momento nos volvemos locos. ¿Y de qué manera? Crafford ha dicho que lo que quiere es Canelo. Es verdad. Es verdad. Y además dijo. Dijo. Que el legado del boxeo estaba muy bien. Muy lindo. Bla, bla, bla. Pero que él quiere dejar el legado para su familia. Para su familia. Eso es lo que quiere. Así fue como lo dijo. Así fue como lo dijo. Esa es la verdad. Yo sí creo que Benavides Ferran es de élite. Para mí, mi vara de medir los campeones son de élite. Yo sí creo que es de élite. ¿A quién le ha ganado? Aquel Leplard le dio una paliza. Noqueó a Dimitri Zandane. Que nadie lo había hecho con todo y que venía subiendo. Y le ganó sólido a Gossic. Que eso lo había perdido con Beterbiev. Yo sí pienso que los campeones son de élite, señoras y señores. Yo sí pienso que los campeones son de élite. Eso es lo que me parece a mí. Eso es lo que me parece a mí. Es la manera de verlo. Gracias, Freddy. Igualmente. Dice Daniel que a Pitbull se le subió la fama. Parece que Pitbull la revancha vendría para la cartelera de Morel Benavides. Benavides Morel. Cuidado. Porque va a ser una cartelera de fuegos artificiales. Va a ser una cartelera de fuegos artificiales. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Navarrete Valdés. 55-45 vaquero. Lo acerqué mucho con las dos peleas de vaquero después de Navarrete. Que fueron concentrados. Empate y perdió con Berichuk. Pudo perder con Concepzau. Pudo perder. Pero vamos a esperar. Esa es una buena pelea. Ojalá siempre el boxeo nos dé este tipo de cosas. Ojalá el boxeo nos diera más a menudo este tipo de cosas. De verdad. Ojalá no los diera. Fíjense qué cosa. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está. Háganle caso a Robert. Dale like. Suscríbete y comparte. Esa es la verdad. Háganle caso a Robert. Dale like. Suscríbete y comparte. Búsqueme en TikTok también. Arroba el vikingo martel. TikTok. Arroba el vikingo martel. Ahí vamos. Arroba el vikingo martel. Likecito corazón. Y suscríbanse. Canelo no va a pelear con Alin Canuli. No tiene nada que vender. Gracias París. Y además es una pelea muy difícil. Suso Ramírez pelea en noviembre ahora en Arabia Saudita. Canelo no va a pelear con Alin Canuli. Y además no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Explíquenme ustedes. ¿Cómo hacen? Pero pelea para que tengan eso claro. Para que tengan ese claro. Chen dice. Canelo es el monarca de 168. Ya que se retire. Falta a Benavid. También Canelo le gana. Pero ¿cómo se va a retirar? Si está ganando a razón de 35, 40, 50 millones por pelea. ¿Cómo se va a retirar? No. No se va a retirar. Para nada. No, no, no. No tiene que retirarse. Para nada. Deben su corazoncito y suscríbanse. Vamos.